Por lo tanto vamos a esperar nuevamente que se ejecute mandamiento de aprehensión, pero lo que tiene que quedar claro, nosotros siempre estamos dispuestos a asistir y estar presentes cuando se nos convoque el tribunal de sentencia. Estas eran las declaraciones del diputado opositor Rafael Quisbe, horas antes de ser aprehendido por disposición del tribunal primero, que lo declaró rebelde por inasistir a su audiencia de juicio por seis oportunidades. Esta mañana aproximadamente a las 11 de la mañana, el Ministerio Público y la Policía han procedido a ejecutar la orden de aprehensión, se ha conducido al diputado ante el tribunal de sentencia anticorrupción, quien ha dispuesto el tratamiento de audiencias de medidas cautelares para hoy a las 5 de la tarde, mientras tanto el diputado va a aguardar detención en celdas judiciales. Recordemos que existe una acusación en contra de Quisbe por el delito de acoso político a la excandidata a la gobernación, Felipa Huanca. A ver, le dije de frente, de cara al presidente Perales, de que siempre hacen juicios de una hora, de media hora, siempre hacen chacota y no hace tanto como hace el ordenamiento jurídico, un juicio contradictorio, público y continuo. El diputado fue aprendido en cercanías del Tribunal Departamental de Justicia. Actualmente este se encuentra en celdas judiciales a la espera de su audiencia, que se llevará adelante a las 17 horas. La disposición del Tribunal ha sido clara, es el sexto mandamiento a presión que se me hizo sentidos, como yo no recuerdo. Y en este orden, el diputado tiene que permanecer aprendido hasta tanto cuanto el Tribunal determine cuál va a ser la situación cautelar que va a enfrentar en el proceso. Recordar que nosotros hemos pedido audiencia de consideración de medidas cautelares para la detención de este señor, precisamente porque él no acude a los llamados oficiales, no tiene un producido conocido y otras circunstancias.